4x4, 3 pasa K1 4x4, 3 pasa K1 Nacionaries vs la dupla de Loki 4x4, 3 pasa K1 4x4, 3 pasa K1 Para el siguiente octavo de Fular, Cabrón ¡Qai lo flagó! ¡Quién lo recuerde! ¡Ah! Yeah, go! La mano arriba La man ça, Goに行 Sam ¡ Voy a actually go! Yo soy, un lobo blanco Audeando a la luna No piensa que me gana, no da la dura, loco me teno dura porque esta es la primera de las tres y te clavo tres en una Me clava y te en una, este weón no está enterándose, no veo enemigos, veo gente rehabilitándose Este weón no rapea diario, de repente contra el lobo, yo soy el estepario El estepario, mientras que este no varia, yo tengo rimas de escenario, mente imaginaria Es por eso que no son necesarias, yo rapeando rapeo mis sonidos, eso es sonido y terapia, eso es sonido y terapia, yo soy la palabra, letra y sonido, sientes que estás perdido pero me encontraba porque es necesario, por eso me puse adicto a perderme a diario Me adicto a perder, estamos en muy buenas situaciones, ya que vaya a perder contra los mejores, yo no tengo rivales, tengo amigos y los mejores, estamos tirando un freestyle junto a dos espectadores y yo no te conozco, hermanito, ni siquiera quiero conocer tu rostro, hermanito, con esto me ofusco, con tu morbo solamente estoy de luto hermanito, hermanito, no, wey, payaso, que no somos hermanito, esto aquí no viene al caso, así que no me examine el mazo, no me digas, hermanito, si pa' mi hermanito soy un hermanazo No me digas de payaso, si a los payasos les tengo jovia, a diferencia de los payasos los maquillo todas las cosas, y ustedes son los que dicen payasadas, no critiquen a los espectadores que sin ellos no erís nada Yo tengo a espectadores siempre, las paredes, el techo y ahora mis dos oponentes, no quieres conocer mi rostro y me tienes de frente, o te dan la vuelta o te sacáis los lentes No me saco los lentes, este bueno es un referente, tenís que sacarme la vista, no podís ponerme dos ojos de frente, hermanito, poco referente, yo soy con mi acto y mi acto es consecuente Te pongo dos ojos de frente y punto, pero si te pongo dos ojos de frente y tenis cuatro ¿No creís que es injusto? Hermano, no tienen competencia, no somos referentes, rapeamos referencia Yo no tengo dos ojos de frente, no tengo dos ojos, con uno es suficiente Usted es un amigo, no es otro hermano, y a diferencia de tu pared, yo sí te doy la mano Tiempo Fuerte el aplauso nuevamente por esta batalla, cabros Pedición del jurado de la cuesta en cinco, cuatro, tres, dos, uno Se lo lleva la duple de Ángel Casio ¡Vamos!